Yo, la fin es salidera de la nauja habitador Soy hermana de mi espuma, de la garza de las rodas Soy hermana de mi espuma, de la garza de las rodas Y del sol, y del sol Arrulló la vila ociena del abrirse en el calamar Y para eso tengo el alma, como el alma primorosa Y para eso tengo el alma, como el alma primorosa Del cristal, del cristal Mi corazón quiero tantos sueños, tan cabeles de pasión, tan cabeles de pasión Para una ruta rubia triste, del sol como el sol de ron Y aquí en esta ribera, mirarán un habitador Soy hermana de mi espuma, de la garza de las rodas Y del sol, y del sol Soy hermana de mi espuma, de la garza de las rodas Y del sol, y del sol, y del sol Soy hermana de mi espuma, de la garza de los rodas Y del sol, y del sol, y del sol ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!